Hola a todos y todas las amigas de Biblioteca Viva, mi nombre es Fabiola y en el tutorial de hoy quisiera invitarles a realizar este platillo hecho con biocerámica. Esta vez la cerámica la hice con cáscaras de nueces, así que espero se animen a realizar y a seguir este video. Para ello vas a necesitar papel a lusa o bolsa plástica, pegamento escolar lavable, una juguera, cáscaras de 10 nueces aproximadamente, un pocillo, tijeras, pincel y pintura acrílica. El primer paso es verter las cáscaras de nueces en la licuadora para triturarlas. Una vez listo, prepara en un pocillo la mezcla de 3 cucharadas de pegamento escolar con las cáscaras molidas. Y si crees que es necesario agregar más pegamento, ve haciéndolo poco a poco hasta obtener una pasta espesa. Luego toma el pocillo que será la base de nuestro platillo y dispone un poco de papel a lusa. Vierte la mezcla y distribuyela lo más uniformemente posible. Luego alisa los bordes con un poco de agua y remata agregando una mezcla de pegamento con agua en partes iguales. Deja secar por al menos 24 horas en un lugar ventilado. Y una vez que haya pasado el tiempo suficiente, ya puedes personalizar con los colores y diseños que tú quieras. Yo te recomiendo utilizar pintura acrílica para dar impermeabilidad a tu trabajo. Y también te recomiendo que des al menos dos pasadas de pintura acrílica para rellenar las irregularidades de esta biocerámica. Y ahora sí te muestro cómo queda. Espero te animes a realizar, a crear biocerámicas con desechos orgánicos como las cáscaras de los frutos secos. A seguir las redes sociales de Biblioteca Viva y nos vemos en una próxima. ¡Chao!